Radio Noticias 99.9 para la terapia intermedia y bueno, este año nos toca inaugurar este centro comunitario que es el que nos faltaba para completar esta localidad con los centros comunitarios y bueno, que ya estamos con estos 15 centros que tenemos en todo el distrito, hemos creado a la cobertura. Quedan obras para seguir realizando que tienen que ver con los polides deportivos que estamos construyendo, con los centros culturales que seguramente van a quedar otros centros culturales para hacer como el de la semana teresita pero bueno, vamos avanzando y todo el tiempo estamos viendo que que podemos hacer para mejorar el servicio municipal para estar más cerca del vecino para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Bueno, el 25 de mayo también va a tener actividad, en este caso tradicionalista en Santa Teresita. Ah, bueno sí, también es una buena es una buena política y un buen ejemplo porque como se ha podido hacer con las cooperativas con los centros jubilados con los panaderos con varias instituciones, con los pecadores artesanales se pudo hacer también con los centros tradicionalistas que se aglutinen que trabajen juntos que trabajemos en red con la municipalidad y se ha conformado una federación de centros tradicionalistas de la costa y este 25 de mayo va a ser la primer fiesta que se realiza en conjunto vaya cada una institución después tiene su fiesta anual esta va a ser una fiesta común de todos los centros tradicionalistas así que bueno, vamos a estar en el Día de la Patria homenajeándola desde el Partido de la Costa también con una fiesta popular y tradicional ¿y haciéndole una entrega también? Bueno, sí, tenemos un compromiso para que también una de las iniciativas que vamos a llevar adelante en conjunto con los tradicionalistas es poder ir y tener una representación en todas las fiestas que se hagan en la región en la provincia de Buenos Aires y porque no en otras provincias de nuestro país y que puedan ir en nuestros centros tradicionalistas con una sola representación del Partido de la Costa y para eso hemos comprado una jaula que le vamos a hacer la entrega también el 25 de mayo para que tengan todos los centros tradicionalistas y puedan transportar con sus caballos para los desfiles Somos Radio Noticias 99.9